Aquí hoy vamos a presentar dos seres que fueron recuperados en Perú en una mina de diatomea, en una mina de diatomea, en una mina de diatomea, entre las ciudades de Palpa y de Masca en 2017, que han sido investigados profundamente, tanto por investigadores periodistas, como por científicos, que hoy aquí van a dar a conocer algunas de sus extraordinarias noticias. Vamos a descubrir en este momento esos cuerpos que me acuerdan a los que se han agregado aquí, son seres humanos que no son parte de nuestra televisión y que, después de esta canción, no hay una evolución constante. ...que realizó los análisis de carbono 14. Estos seres tienen alrededor de mil años de antigüedad. Es decir, no se trata de seres que fueron recuperados en aves, que son estrellamientos, sino son seres que estaban sepultados en milas de diatomea, tierra de diatomea. La diatomea es una alga fosilizada con 17 millones de antigüedades, fitoplancton que abundaba en aquel tiempo y, al desaparecer, se fosilizó. Y la diatomea tiene características extraordinarias. Deseca a los cuerpos, no permite el crecimiento de bacterias ni de hongos. Por tanto, permitió preservar estos cuerpos, por mil años, desecados. No se trata de momias, se trata de cuerpos que están íntegros, completos, que no han sido manipulados en su interior. Y que tienen una serie de elementos que los hacen verdaderamente extraordinarios. Por favor... ... 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 recuperados en Perú en una línea de diapomea. Son cuerpos desecados encontrados en las ciudades de Palpa y de Nazca en 2017 que han sido investigados profundamente tanto por investigadores periodistas como por científicos que hoy aquí van a dar a conocer algunas de sus extraordinarias conclusiones. Quiero llamar en primer lugar al investigador Joyce Ranguilla, que ha investigado, vamos a presentar, dos seres que fueron recuperados en Perú en una línea de diapomea y atiamea. Son cuerpos desecados encontrados en las ciudades de Palpa y de Nazca, que no son parte de toda la Universidad Nacional de México y que en realidad son los análisis de carbono 14. Estos seres tienen alrededor de mil años de antigüedad, es decir, no se trata de seres que fueron recuperados en naves que son estrellamientos, sino son seres que estaban sepultados en minas de diapomea, tierra de diapomea. La diapomea de diapomea es un ala fosilizada con 17 millones de antigüedades de un plato que abundaba en aquel tiempo y al desaparecer se fosilizó. Y la diapomea tiene características extraordinarias. Deseca a los cuerpos, no permite el crecimiento de bacterias y de hongos. Por tanto, permitió preservar estos cuerpos por mil años desecados. No se trata de sonidos, se trata de cuerpos que están íntegros, completos, que no han sido manipulados en canciones, que han sido investigados, y que tienen una serie de enigüedadados, que los hace cada una vez extraordinaria de diapomea. Por favor, y aquí van a usar cuerpos desecados, algunas de sus extraordinarias con las ciudades de Palpa, que van a presentar en 2017 dos seres que han sido investigados, recuperados en Perú, en una gran cantidad de diapomea. Son cuerpos desecados, encontrados entre las ciudades de Palpa y la de Azca en 2017, que han sido investigados profundamente, tanto por investigadores periodistas como por científicos. que hoy aquí van a dar a conocer algunas de sus extraordinarias conclusiones, que fueron recuperados en Perú, en una gran cantidad de diapomea. Son cuerpos desecados, en dos seres que fueron recuperados en 2017, en Perú, en una gran cantidad de diapomea. Son cuerpos desecados, encontrados entre las ciudades de Palpa. Son cuerpos desecados, encontrados entre las ciudades de Palpa. Son cuerpos desecados, encontrados entre las ciudades de Palpa. Son cuerpos desecados, encontrados entre las ciudades de Palpa. Son cuerpos desecados, encontrados entre las ciudades de Palpa. Son cuerpos desecados, encontrados entre las ciudades de Palpa. Son cuerpos desecados, encontrados entre las ciudades de Palpa. Son cuerpos desecados, encontrados entre las ciudades de Palpa. Son cuerpos desecados, encontrados entre las ciudades de Palpa. Son cuerpos desecados, encontrados entre las ciudades de Palpa. Son cuerpos desecados, encontrados entre las ciudades de Palpa. En una mía de diario. En una mía de diario. En una mía de diario.